El pabellón de las cocheras acogió una cita deportiva importante para la ciudad de Albacete, nada más y nada menos que el Campeonato de Castilla-La Mancha de Patinaje en Línea, que contó con su máximo representante en la ciudad, Enrique Rubio. Pues empecé a patinar en 2011, pero jugando al hockey y a patinaje velocidad, y en esta modalidad empecé en 2013, así que ya es la octava temporada. El campeonato contó con una gran afluencia de público y con un gran nivel de patinaje en todas las categorías que se disputaban ese día. Es un deporte bastante completo y tiene de todo. Yo hago deslapes, por ejemplo, que ya se verá después de comer, pero si te gusta la parte más artística, tienes el clásico, si te gusta más la velocidad, el speed-lalom, parte más técnica está la battle, que bueno, la verdad que hay mucho donde elegir. Un deporte minoritario que necesita de más reconocimiento por su valor y sacrificio, aunque Albacete es una de las ciudades que más en cuenta tiene a los patinadores. Al principio empezamos siendo solo un club, pero ahora hay como tres o cuatro, de los cuales dos de ellos especializados en freestyle, que están aquí hoy. Y sí, la verdad que en Albacete va creciendo el patinaje. Enrique Rubio se volvió al zar con el título y ya tiene el punto de mirar en los siguientes retos, como pueden ser el campeonato de España en Madrid, o el europeo que se celebrará este año en Moscú. ¡Gracias!